En la Ciudad de México se quieren dejar instaladas para finales de 2022 80 mil cámaras y seguro con tantos ojos vigilando las calles se seguirán captando imágenes increíbles como las que te muestro ahorita Primero veremos un par de mujeres, un par de féminas que se pasaron de lanza con un hombre en silla de ruedas para que vean que las doñas wangas también se pasan de riata y atrevasaron la calle hasta donde se encontraba el minusvalido y lo agarraron como si fuera cazuela de los dos bracitos lo levantaron y lo depositaron en el suelo para llevarse sus hot wheels Todo esto fue presenciado por este valedor que apretando el botón de auxilio les empezó a contar todo a los policías que dos féminas se fueron para allá, que le quitaron, despojaron de su silla de ruedas ese valedor que se encontraba abajo del poste y ya en el replay podemos observar estas imágenes impactantes, increíbles, que me sacan de onda eso nunca jamás dije, ah eso wey, no, esa no pasa, no, a los únicos que respetan los ladronzuelos es a los discapacitados ni eso mi gente, mira nomás que campantes que se llevan esas hot wheels a todo motor, se sienten bien rápidas y furiosas ese compa no las alcanzó ni arrastrando, seguro querían esa herramienta para venderla como fierro viejo no sabían ni lo que tenían, eso es lo bueno mi canal, las cámaras guacharon exactamente hacia donde se dirigieron ya cuando las tenían más pescadas del cogote, pues les mandaron a la señora autoridad unas patrullas y vámonos por pinches trácalas al ministerio público y mira nomás, ahí está una, ahí está la otra subiéndose a la chillona y también al cuerpo del delito, ¿no? esta silla de ruedas que con trabajos la pudieron meter a la cajuela y estas dos directo al ministerio público y ahí va la pobre víctima, ahora sí ya con su pobre silla va echando fuego de lo emperrado aquí los que más se rifaron fueron los ciudadanos te digo que somos más los buenos vieron que una pobre piltrafa humana le arrebató su celular a una chica y esta lo empezó a corretear como si fueran los de buscando infieles bien desesperada, güey, el ladrón estaba sudando de nervios porque la víctima ya casi lo atrapaba, ya se le estaba yendo el aliento y otro ciudadano, testigo de los hechos, también le marcó a la policía para que ayudaran a detener al mequetrefe hola, ¿qué tal? le acaban de quitar su celular a una señorita aquí por la calle de San Fernando entonces ya buscando en las grabaciones que captaron este preciso momento en el que la feminina se estaba guachando los videos del miñero bien agustilara, güey, bien relajada y este güey, si se hubiera esperado que terminara de ver el video igual y ni lo corretean pero se entromete a medio video, güey ahora sí que se emperró la chiquilla y empezó a corretear, pero duro, macizo se parecía a una escena de estas de dónde están las rubias cuando andan correteando a la pobre piltrafa que ya después le pide a Diosito que le ayude, ¿no? pero la única que le iban a ayudar era la chica otro testigo dijo ahora sí que en este mismo hecho varias personas le informaron a la policía es más, también la víctima le hubiera informado pero se llevaron su celular el trácalo en su desesperación intentó subirse a un microbus y este le aceleró le cerró la puerta y le dijo ahí nos vemos, perro mejor llévatela por la derecha el pobre roedor ya estaba sacando los pulmones cuando a la persecución también se unió un taxi y un motociclista que ya sabía que ese era el trácalas que estaba huyendo de la víctima desde varios kilómetros atrás casi se echó un maratón media ciudad le empezó a ayudar a la señorita para que pudieran capturar a este compa que se quedó sin agua se quedó sin oxígeno se quedó sin fuerzas y sin el celular y nomás para que vean cómo están entrenados los policías de la capital la humanidad con la que andan hasta agüita le ofrecieron para que no se deshidrate es que pues para que no sirve uno muertito pues le echan la culpa a ellos pero mira allá van ya directo al ministerio público la víctima y el victimario este modo de operar de la delincuencia que veremos es tan común que pues muchas veces hemos visto como un par de sujetos que van en motocicleta dándose unos arrimones de mofle aplican el 2 de bastos para arrebatar pertenencias principalmente celulares y huyen del lugar a todo gas gas a tu madre bicho ladrón ahí vemos en el círculo verde esta mujer que será víctima de este par de mequetrefes de estas piltrafas humanas de estos dos delincuentes una de ellas agarra el celular y vámonos aunque la mujer víctima intenta darle alcance corriendo pues es obvio que no podría al menos que los otros se desreparan y se cayera así que ya no quedó de otra más que esperar que a ver si la policía hace su chamba y en este caso pues tu que crees pues claro que si wey no van a estar subiendo los casos en donde la anden cagando donde no capturan a los ladrones entonces aquí siguieron la ruta de escape y se dieron cuenta que fueron directo a un centro comercial a un supermercado entonces la patrulla lo único que tuvo que hacer es esperarse afuera a que salieran reconocerlos y ahora si chavos vámonos al mp en la oscuridad de la noche todo se complica de ver pero no para la tecnología que pareciera el ojo de un águila aviónica décima generación dj ultra dj mister dj dj un grupo de personas empezaron a hacer detonaciones al aire ya se sentían bien garufos se sentían bien valentones empezaron a disparar los cuetones y todo esto fue captado por los monitoristas del C5 que de inmediato empezaron a mandar a los oficiales a las patrullas y aunque este caso se podría haber complicado más porque estaban como en una reunión en el cotorreo en la fiesta se pasaron el tubo de mano en mano y lo subieron al camión con la esperanza que estando arriba del automotor pues ahora sigue siendo como propiedad privada pues nadie les pudiera decir nada pero ya estaban bien ensartados le llegaron varios policías desde el centro de monitoreo les dijeron no pues que es el de rojo no que está bien es el de gris el de gris se lo llevó al de rojo y lo llevaron al automóvil así que vayan a esculcar el carro le empezaron a pasar báscula al automóvil para descubrir la que escupe fuego y pues ahí ahora sí que el cuerpo del delito hay cámaras que graban como si fueran un bolillo pero hay buenas cámaras por ahí estas están en la central de abastos mira nada más que pinche zoom con ese acercamiento se podían ver los números de serie del billete es más se podía ver que el billete era falso pero lo que buscaban las autoridades pues no eran los billetes apócrifos sino la venta de sustancias ilícitas que fue en ese momento descubierto por la cámara y de inmediato se le dio aviso a los oficiales en campo que en chinga empezaron a pedalear le metieron pata a la motocicleta y detuvieron a los primeros a los clientes que tenían ganas de chingarse unos trucos mágicos y ya nada más faltaba también el vendedor que pues por más que quiso pasar desapercibido con su tortolo combo no dejaron que le diera otro trago a su atole y un cabrón que parecía malandro que a lo mejor era policía pues lo detuvo y vámonos recio a la patrulla y de ahí pues al ministerio público a rendir cuentas por estas actividades que sabemos que están prohibidas y pues ahora sí los subieron a la patrulla chulada de carritos hasta aquí la información ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!